¡Una febrilla! ¡Qué hable! ¡Qué hable! Voy a ser sincero, chicos. Porque yo, de corazón, pienso todo en ustedes. Compré la comida, compré la torta, vos, que sos vegetariano, este era un asado, todo bien, te compré verduras, te compré todo para que la pases bien, vos sos celíaco, te compré todo sin tacto, vos, te culaste a mi prima y todo bien, pero... ¡Nada! Yo, como un mensaje, avísame, nada más. Yo me compran un puto regalo. ¿Por qué no se organizan entre todos y me traen un regalo? Cuatro lucas cada uno y me compran una pelotudez, yo me quedo contento, un cuadro, un reloj, una verga de goma, cualquier cosa. Vos, Fabián, que todos los cumpleaños me hablás 40 minutos del horóscopo, yo te entiendo, todavía no entiendo que te copa el tema, pero a mí me chupan los dos huevos. ¿Y él quién es? Nico. ¿Por qué siempre venís con alguien nuevo a mis cumpleaños? Por lo menos si todos los años fuese la misma persona, pero todos los años caes con una persona diferente. ¿Y esto? ¿Un lobo marino de cerámica? ¿Esto te parece un regalo? ¿Es que lo sacaste de tu casa? Puerto Madryn 2009 dice... Yo sé cómo termina la película, ¿eh? Se van a ir todos, se va a quedar el forro de Fabián hablándome de que Mercurio Retrógrado es hasta el 28, hasta las 4 de la mañana, voy a tener que limpiar todo yo solo porque ustedes no van a limpiar un carajo, así que vamos a hacer lo siguiente, voy a cortar la torta, va a comer un pedacito cada uno y después se van a ir todos bien caminando despacio a la concha de su abuela. ¡Bien! ¡Buenas pasadas! ¡Buenas pasadas! ¡Buenas pasadas!